¿Qué tal amigos de Moseco guatemalteco? Bienvenidos a otro programa. Este programa está dedicado a la historia nacional. Tenemos invitados especiales, los cuales nos van a poder ampliar acerca de este tema. Como conocemos, estamos en el mes de octubre y la verdad es que en este mes sucedieron hechos que marcaron la historia de nuestro país. Pero para esto nos tenemos que remontar en el año de 1944. Para poder empezar este programa nos gustaría que nos empapeamos un poco en la historia, en los antecedentes históricos que llevaron a este movimiento. Como conocemos gobiernos como el de Manuel Estrada Cabrera o el de Jorge Urico, ellos otorgaban las tierras, las mejores tierras a compañías extranjeras como la United Fruit Company. Nos conocía como la UFCO, ya que como conocemos, ellos eran quienes cultivaban el banano en el país. Al igual que las vías ferroviarias, que era para poder transportar a los puertos, o el único puerto que teníamos, para exportar el banano. Y finalmente yo creo que esto fue lo que impulsó a este nuevo movimiento, a este nuevo cambio que se efectuó en el año de 1944. Pero como conocemos no fue únicamente en este mes, sino que trae un antecedente de otro tiempo, entonces vamos allá. Las causas de la Revolución de Octubre de 1944 se remontan a finales del siglo XIX, en donde un grupo de militares impulsaron la llamada Reforma Liberal, derrocando al gobierno conservador de Vicente Cerna en el año 1871. Una de las principales características de dicha reforma fue la separación del Estado y la Iglesia, formando así un Estado laico. Si bien esto último suena como una buena idea en teoría, se debe de reconocer que la mayoría de campesinos utilizaban las tierras que la Iglesia Católica les cedía para cultivar su sustento, lo cual se vio frustrado con la llegada de los gobiernos liberales, ya que estos tomaron los ejidos y se los otorgaron a empresarios franceses y alemanes como manera de pago para que estos finalizaran el proyecto de modernización en el país, por medio de la construcción de líneas ferroviarias. La clase obrera guatemalteca se veía, una vez más, desfavorecida. El general Jorge Ubico Castañeda alcanzó la presidencia de Guatemala. Ubico mantuvo las mismas ideas que sus antecesores aplicaron y, por medio de una Asamblea Nacional Legislativa y del apoyo económico y político de la poderosa empresa multinacional United Free Company, el militar sostuvo la presidencia durante 14 años. El gobierno de Ubico fue un régimen totalitario y sanguinario, en donde las capas altas y medias de la sociedad guatemalteca eran beneficiadas, mientras los obreros y campesinos eran criminalizados con el objetivo de mantener una mano de obra gratuita por medio del trabajo forzado debido a la creación y promoción de la ley de la vagancia. Aunado a lo anterior, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la UFCO, se veía abundantemente beneficiado de la administración de Ubico pues gracias a él, son dueños de las comunicaciones ferroviarias y del único puerto que hace posible el comercio internacional además de ser dueños de la empresa eléctrica Electric Bon & Share, los únicos proveedores de electricidad en el país. Guatemala estaba, en pocas palabras, cooptada. Mientras tanto, los presos políticos, los desaparecidos y los miembros de la oposición que eran asesinados crecía exponencialmente todos los días y esto aumentaba el descontento de la mayoría de guatemaltecos. Los guatemaltecos ya se encontraban bastante cansados de vivir en la misma realidad que fue instaurada en su país desde hace muchos años y fue por ello que decidieron tomar cartas sobre el asunto para tratar de mejorar la nación de la única manera en la que se puede lograr, haciendo política. Varios grupos civiles y estudiantiles, principalmente de la Universidad de San Carlos se reunieron en las calles para manifestar su descontento hacia el dictador durante el mes de junio del 44. Esto, por supuesto, no fue del agrado de un dictador como lo fue Jorge Ubico por lo que en un intento desesperado de silenciar a la población y erradicar todo tipo de opinión en su contra se ve obligado a proclamar el Decreto 31-14. Este último no solo supuso un gran golpe a la libertad de expresión y de locomoción de las personas que buscaban hacerse escuchar en las plazas, sino que también las garantías constitucionales de todos los ciudadanos se vieron suspendidas. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos de Ubico para controlar a la población con dicho decreto, este resultó contraproducente debido a que lo único que generó fue más inconformidad y una indignación generalizada en toda la población. La nave del liberalismo se iba hundiendo poco a poco, a un ritmo impresionante. Es importante mencionar que, después de ser presentado el Memorial 3-11, en donde la élite guatemalteca pidió que las garantías constitucionales fueran restauradas, los intentos de Ubico para dispersar las manifestaciones alcanzaron un punto bajo, a tal punto de disparar a los civiles con armas de fuego. En uno de sus ataques, durante el 25 de junio, es asesinada la maestra María Chinchilla, quien rápidamente se convierte en el mártir de la Revolución y una de las principales figuras del magisterio en Guatemala hasta hoy. Concatenado a lo anterior, la gota que derramó el vaso ocurrió el 26 de junio del mismo año, día en que el Memorial de los Seis fue presentado al general Ubico. En él, se pedía la renuncia formal del dictador para proteger a la población de la violencia sistémica que sufrieron y, además, para encauzar a Guatemala hacia un mejor futuro. El 1 de julio, Ubico presenta su renuncia, pero rápidamente designa a Federico Ponce Baides, un militar de inferior rango como el nuevo presidente de Guatemala, para seguir con los ideales liberales del régimen ubiquista. La población guatemalteca entendió que esto solo fue un cambio simbólico y meramente superficial, por lo que, no satisfechos con la renuncia de Ubico, continuaron reuniéndose para expresar su descontento colectivamente. El 1 de octubre, las Fuerzas Armadas asesinaron a Alejandro Córdoba, quien fue periodista del diario El Parcial, uno de los periódicos más populares en ese entonces. Este fue el golpe que los sectores que buscaban derrocar al gobierno ubiquista necesitaban, pues empezaron a organizarse para erradicar finalmente los ideales de la reforma liberal y de los gobiernos que los replicaron. El movimiento de la revolución inicia en la noche y parte de la madrugada del 20 de octubre, en donde gracias a la organización del mayor Francisco Javier Arana, el civil Jorge Toriello y el capitán Jacob Arbenz Guzmán, se logró el control de las bases militares a cargo del gobierno, gracias a los estudiantes que lograron armarse para derrocar el destacamento de la Guardia de Honor y utilizar así para someter a los cuarteles a favor del ubiquismo. Finalmente, a eso del mediodía del 20 de octubre, el carácter decisivo del triunvirato logra la renuncia de Federico Ponce Baides. Se toman las instalaciones del Palacio Nacional. Es el inicio del triunfo de la revolución. Los estudiantes tomaron las calles. La Policía Nacional desaparece y nace la Guardia Cívica, conformado por estudiantes y maestros. Todas las poblaciones se reúnen en el Centro Histórico para celebrar el triunfo de una nueva primavera. La sociedad acepta la creación de una Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por los tres líderes de la gesta, conformados por Jorge Toriello por el sector civil, el mayor Francisco Javier Arana por las tropas de Línea y el capitán Jacobo Arbenz, artífice del triunfo militar por la oficialidad del ejército. Esto únicamente queda de manera provisional, ya que en diciembre convocan a una asamblea constituyente y realizando así una apertura de una nueva era democrática, en donde se decreta la separación de los tres poderes del Estado, la alternabilidad en el poder, las elecciones populares, las elecciones obligatorias y la ciudadanía de la mujer. Es acá donde gana por primera vez la presidencia, Juan José Arevalo Bermejo, con la mayoría de votos, y en su gobierno se siguieron con los ideales y principios de la reciente revolución lograda, dando paso a un nuevo comienzo para votar. Y entonces empieza una batalla esa noche, evidentemente fuerte, toda la noche, y sobre todo cañoneo. Me contaba mi padre que eran cañones que habían sido usados en la Primera Guerra Mundial por los franceses, de 75 milímetros. Pero resulta que toda la noche no tenía la victoria asegurada. Era muy duro. Porque estaba Matamoros, Cuartel de Matamoros, Cuartel de San José, eran dos contra uno, que eran los dos más fuertes, porque la Guardia Honor era fuerte, pero nosotros dos también. Entonces, después de varias horas, llega el momento, a las siete de la mañana, en que un obús entra por la ventana de la Santa Barra del Cuartel de San José. Que era una ventanita, eso es testimonio de varias personas que lo han visto, pequeña, como de medio metro por medio metro. Ahí entra el obús. Claro, en la Santa Barra, para los que no saben, es donde se guardan todos los obuses, dinamita, minas, balas, todo lo que es explosivo. Al caer el obús ahí, el fuerte de la Guardia de San José vuela por los aires totalmente. y el fuerte de la Guardia de San José y el fuerte de la Guardia de San José y el fuerte de la Guardia de San José y el fuerte de la Guardia de San José Gracias por ver el video.